Cuando estás en familia, siempre tienes que estar preparada para todo. Por eso tengo Cicatricure Gel. Porque nunca faltan los accidentes al jugar o cuando alguien se quema. Con Cicatricure Gel nos cuidamos para disminuir las marcas. Lo descubrí después de mi primer embarazo. Es lo mejor para las estrías. Cuando hay marcas en la piel, Cicatricure Gel ayuda a regenerarla disminuyendo su tamaño y mejorando su textura y color. Mi mamá, mamá, ten siempre Cicatricure Gel en casa. Cicatricure Gel, ciencia que cuida tu piel. Cicatricure Gel.